hola reposteros bienvenidos un día más a nuestro canal el día de hoy os traigo una cheesecake de turrón sabréis que las cheesecakes o tapas de queso me encantan y en el canal ya tenéis muchas propuestas de este tipo de tartas pero en esta ocasión para que sea un poquito más navideña os he traído una versión con turrón en esta ocasión la receta es del nuevo libro de Alice Ergulcia y la verdad es que no lo había hecho antes pero vamos que sabía que iba a ser un acierto total como todas sus recetas es muy sencillita de hacer ya que es una tarta que no va a llevar base de galletas ni nada simplemente lo que es la cheesecake y luego la vamos a decorar con turrón y queda súper cremosita y con una textura aterciopelada deliciosa así que si quieres saber cómo se prepara esta maravilla de tartas yo ya no me enrollo más y vamos con la videoreceta y bueno la receta que vamos a hacer hoy es del nuevo libro de cheesecakes de Alice Ergulcia bueno los que me conocéis sabréis que las cheesecakes me encantan y las de esta mujer son todas una maravilla así que no podía pasar sin comprarme este libro y bueno en el día de hoy vamos a preparar la cheesecake de turrón que como veis tiene una pinta espectacular en primer lugar por aquí tengo una tableta de turrón de Gijona del que es blando y lo que voy a hacer es partirlo en trocitos y ponerlo en un recipiente seguidamente lo que voy a hacer es añadirle un poquito de nata para montar crema de leche o crema para batir con un mínimo de 35% de materia grasa yo se le añado un poquito a ojo pero aproximadamente le puse un par de cucharadas más o menos y ahora lo que voy a hacer es llevarme esto al microondas y lo voy a calentar durante unos segunditos para que el turrón se vuelva más blando y ahora con ayuda de unas varillas eléctricas y con mucho cuidado porque el turrón aunque sea blando está un poquito duro pues lo vamos a batir hasta formar una pasta yo en lo personal os recomiendo que esto lo metáis en un procesador de alimentos ya que va a ser muchísimo más fácil de hacer y al final nos tiene que quedar una pasta como esta que veis en el vídeo una vez listo lo reservamos para más adelante y ahora para preparar el relleno de cheesecake como vais a ver es súper sencillo para ello en un bol más grande voy a poner el queso crema tipo philadelphia que yo recomiendo que esté a temperatura ambiente y también le voy a añadir la leche condensada la pasta de turrón que hemos preparado anteriormente y que yo he pesado la cantidad justa que necesitamos para la receta y el resto lo he conservado para más adelante utilizarlo en la decoración también le voy a añadir la harina de maíz o maicena que podéis sustituir perfectamente por harina de trigo común lo que pasa que con la maicena también pueden tomar los intolerantes al gluten y ahora lo que vamos a hacer es con ayuda de las varillas eléctricas a velocidad bajita comenzamos a mezclar todos los ingredientes de vez en cuando os recomiendo dejar de batir y arrebañar con ayuda de una lengua repostera tanto las paredes como la parte de abajo del bol ya que en esa zona siempre se suelen quedar ingredientes sin integrar correctamente y así nos aseguramos de obtener una mezcla homogénea seguidamente voy a añadir los huevos para ello lo voy a añadir de uno en uno y sin añadir el siguiente hasta que no se haya integrado el anterior de esta manera nos vamos a asegurar de que se incorpora correctamente con el resto de ingredientes una vez ya hayamos añadido todos los huevos y tengamos una mezcla homogénea por último le vamos a añadir la nata para montar crema de leche o crema para batir con un mínimo de 35% de materia grasa y en esta ocasión si os recomiendo que la nata esté bien fría y ahora con ayuda de las varillas eléctricas a velocidad media vamos a batir durante un minutito aproximadamente hasta que la nata pues coja un poquito más de cuerpo y la mezcla obtenga más aire aunque si es verdad que cuando se hacen los cheesecakes se recomienda no batir en exceso para no incorporar aire pero en esta ocasión a mí me gusta hacerlo así ya que luego queda con una textura más aterciopelada y de esta manera tan sencilla ya tenemos nuestra mezcla lista ahora con ayuda de la lengua repostera me voy a asegurar de que todo está correctamente integrado y como podéis apreciar la mezcla tiene como unos trocitos y esto es de los trocitos de almendra que tiene el turrón por aquí os muestro el molde que voy a utilizar en esta ocasión es un molde redondo desmontable de 20 centímetros de diámetro que he engrasado muy bien y he cubierto tanto la parte de abajo como las paredes del molde con papel vegetal o papel para hornear y ahora lo que voy a hacer directamente es verter la mezcla de cheesecake en el interior como veis en esta ocasión no le he puesto base de galletas pero si quieres ponérsela puedes hacerlo perfectamente y ahora me lo voy a llevar al horno previamente calentado a unos 160 170 grados centígrados y lo vamos a tener unos 40 minutitos aproximadamente aunque yo os digo que el tiempo de horneado va a depender de a qué temperatura horneéis vuestro cheesecake y de cómo queréis que quede de punto si lo queréis más líquido en el centro tenéis que dejarlo menos tiempo y por el contrario si lo queréis más hecho más tiempo pero yo creo que con este tiempo que os digo queda perfecto vamos para mí en el punto exacto y para saber si está listo tenéis que moverlo un poquito y si veis que la parte de las orillas no se mueve y en el centro se mueve un poquito ya estaría listo ya que a medida que va enfriando se va cuajando más entonces yo lo que hago es dejarlo unos 10 minutitos aproximadamente dentro del horno una vez ya está horneado pero con el horno apagado y la puerta entreabierta para que así el cambio de temperaturas al sacarlo no sea tan brusco y luego no se nos raje nuestro cheesecake pasado este tiempo lo sacamos del horno y lo dejamos enfriar por completo a temperatura ambiente sobre una rejilla después lo tapamos con papel film y nos lo llevamos a la nevera mínimo de un día para otro para que así termine de coger consistencia y esté bien fresquito y listo para comer al día siguiente cuando ya lo vayamos a desmoldar le retiramos el papel film y como en esta ocasión hemos utilizado un molde desmontable es súper fácil de desmoldar simplemente lo sacamos hacia arriba y estaría listo ahora le retiro el papel vegetal de las paredes y con ayuda de una espátula y con cuidado lo voy a despegar de la base y también le voy a retirar el papel vegetal que tenía en la base como veis al estar frío se puede manipular fácilmente pero hay que tener un poquito de cuidado y ya lo voy a colocar sobre el plato de presentación ahora para decorar nuestro cheesecake de turrón por aquí tengo turrón del mismo que hemos utilizado para el relleno desmenuzado y lo que voy a hacer es separar un poquito aparte y aunque aquí no lo muestre a esta parte le añadí un poquito de leche a ojo y me lo llevé al microondas hasta que la mezcla quedó como veis en el vídeo aparte de esto también podéis utilizar lo que sobró de la mezcla que preparamos al principio para el relleno y esto lo vamos a utilizar para decorar la tarta ya que como veis lo vamos a poner justo encima del cheesecake y esto también le va a aportar aparte de textura un extra de dulzor ya que de verdad que aunque esta tarta lleva turrón y leche condensada no queda para nada dulce en exceso queda con el punto justo incluso me atrevería a decir que no queda muy dulce y por último con el turrón que nos hemos reservado lo vamos a desmenuzar por la parte superior para terminar de decorar nuestro cheesecake y de esta manera tan sencilla ya tenemos nuestro cheesecake de turrón listo como veis ha quedado con una pinta espectacular y como siempre no me puedo ir sin antes partiros un trocito para que veáis el interior para conservarlo yo os recomiendo que lo guardéis dentro de un recipiente hermético en la nevera para que así se conserve bien fresquito y no coja olores ni sabores como veis el corte de esta cheesecake habla por sí solo se ve que ha quedado con una textura súper cremosita pero en lo personal la próxima vez lo dejaré un poquito menos de tiempo en el horno ya que me gusta un pelín menos hecho pero de todas maneras estaba buenísimo ya os digo que este cheesecake a pesar de llevar turrón y leche condensada no queda para nada empalagoso ni excesivamente dulce y la crema que le hemos puesto por encima de turrón le combina a la perfección ya que le aporta ese extra de dulzor que para mi gusto le falta al cheesecake pero de verdad que queda perfecto e ideal como veis al partirlo con el tenedor se siente súper cremosito a tercio pelado y muy suave y de verdad que esta combinación es una auténtica delicia y bueno reposteros hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado muchísimo y como siempre os digo hacedmelo saber dándole a me gusta suscribiéndose al canal si todavía no lo habéis hecho y activando la campanita de notificaciones que está justo por aquí debajo para que así cada vez que suba un nuevo vídeo al canal YouTube te avise y puedo hacerlo cuanto antes nosotros nos vemos este próximo viernes con otra nueva videoreceta un besito reposteros